Bueno, Uriel, una victoria en un partido que en los últimos tiempos, por lo menos 20 años, siempre se define en juventud y generar una nueva edición de un nuevo clásico que se ha formado en la Liga de Colonia. Bueno, una victoria para ponerse lo más arriba posible y mantenerse en zona de semifinales, ¿no? Sí, como vos decís, un partido que se ha terminado especial los últimos años. Sentíamos la obligación de hoy ganar, de que no se nos escapara el grupito de cuatro que está adelante. Y bueno, creo que hicimos fuerte en nuestra cancha. Hoy entraron las que no entran y bueno, creo que es justo el resultado, ¿no? Sí, parecía un partido apretado hasta que pudieron, digamos, meter ese penal con Juan, porque había salido a tratar de apretar bien arriba de general. Encontraron los espacios para liquidarlo muy temprano en el partido, por lo menos por el contexto que había. Hemos venido tratando de la formación y por ahí nos costó un poco de arranque, ubicarnos vuelta en un 4-4-2, que veníamos con otra formación jugando por offy. Y bueno, creo que primero logramos controlarlos a ellos, después se dieron los espacios. Como decís vos, bueno, era que entrara el segundo más que nada para poder sacar ventaja. Ellos descuentan y bueno, se dio así el partido. Ahora a seguir buscando puntos, a descansar, aprovechar que tienen casi un fin de semana, una semana libre hasta el partido con Maracaná. Y bueno, a prontar el enfrentamiento con Itusaingó en el offy. Sí, la verdad que ahora, con estos puntos que logramos, creo que estamos... Salvo que pase algo medio raro, estaríamos entre los cuatro. Y bueno, ahora sí, como decís vos, enfocar totalmente en el día de vuelta con Itusaingó. ¿Pudieron liquidarlo temprano? Porque era un partido dinámico y bueno, las circunstancias del partido les permitieron poder hasta dosificar la energía con ingresos juveniles. Sí, no hay que hablar. Sabemos que tenemos doble campeonato. El plantel siempre rota, pero estamos todos pronto para jugar, sea por offy o sea por local. Le damos la misma seriedad los dos campeonatos. Queremos ganar tanto en el offy como en el local. A veces los resultados no acompañan, no se dan. Es fútbol. Los rivales también juegan. Y bueno, hoy se dio un partido que salió bastante prolijo. Nos costó un poco el primer tiempo, pero después ya empezamos a jugar y yo creo que rodamos bien la pelota y eso fue lo que nos dio la ventaja. Sí, lo que decía Uriel me quedó un poco grabado. Hoy entraron las que no entraban antes, ¿no? Se abrió ese... No digo un maleficio, sino que a veces la falta de efectividad les costaba caro en los partidos a ustedes. Sí, ni que hablar. A veces cuesta un poco más. A veces a los delanteros les cuesta el último empujón. Pero bueno, confiamos en ellos. Nosotros tenemos todo el equipo que confía en nuestros delanteros. Sabemos que son de un carácter bastante importante. Cualquiera de los dos que tenemos. O los tres con Gualdemar. Y bueno, hoy entraron y nos dio un aire bárbaro para el campeonato de Colonia. Ahora pensaron en tu Zangó. Y bueno, es Maracaná antes, ¿no? Dentro de una semana. Le da los tiempos para poder descansar y por lo menos está un poco con la familia porque este trajinal no le permite estar tranquilo. Sí, ni que hablar. No nos olvidemos que es fútbol amateur y que venimos jugando doble competencia miércoles y fin de semana. A su vez mañana hay que laburar. Y bueno, eso va a ser importante para también la cabecita que en la última recta estemos bastante bien.